¿A ustedes también les llegan mensajes de desconocidos por redes sociales? Les cuento que a mí sí, pero ahora ya no les hago caso y los elimino en cuanto me llegan. Porque por andar creyendo en esas promesas casi caigo en el mundo de la pornografía y la prostitución. La primera vez que me llegó un mensaje de un desconocido fue por Instagram y leí el mensaje para ver qué decía. Pues el mensaje era de un señor que supuestamente tenía como una agencia de modelaje. Y decía que había visto mi foto en Instagram y creía que yo tenía potencial para fotos editoriales. A ver, no le voy a mentir, obvio me emocioné. El señor quería que nos encontráramos para que me pudiera explicar cómo era eso de las fotos editoriales. Porque yo no sabía nada. Yo tenía mi duda y no acepté de inmediato. Él me envió un mensaje seguido y siempre me decía que con esa oportunidad podía ganar buen billete. Que primero me tenía que tomar unas fotos profesionales para crear mi portafolio. La cosa es que me convenció y acepté. Pero no fui sola al lugar donde quedamos de vernos, sino que convencí a uno de mis tíos para que me acompañara. Porque si le contaba a mi mamá yo sabía que no me iba a dar permiso. Cuando llegamos al lugar el señor se sorprendió porque no llegué sola como él me había dicho. Hasta se miraba como molesto. Vi la ropa que tenía que ponerme para las fotos y era todo súper corto. Con escote y había muchos trajes de baño. Ahí yo ya estaba dudando. Porque no me sentía cómoda. Mi tío me dijo que si yo quería nos podíamos ir del lugar. El señor de la supuesta agencia se molestó más y nos dijo que nos fuéramos. Que todo el plan iba bien hasta que yo decidí ir acompañada. Yo estaba conmocionada por todo lo que había pasado. No me quiero imaginar que me hubiera pasado si mi tío no me acompañaba. Ya saben, infórmense y no se dejen engañar por esas súper ofertas de trabajo. Espero que mi experiencia les ayude a atender las señales y estar alerta ante los engaños de la trata de personas.